Aquí te traigo mi ritmo cubano, saboso, pa' que los dos te fiel, hermano. Aquí te traigo mi ritmo cubano, saboso, pa' que los dos te fiel, hermano. Aquí te traigo mi ritmo cubano, saboso, pa' que los dos te fiel, hermano. Aquí te traigo mi ritmo cubano, saboso, pa' que los dos te fiel, hermano. Aquí te traigo mi ritmo cubano, saboso, pa' que los dos te fiel, hermano. A los guajiros de Guarare, oye, no hay salvación en este mundo, y a la luna yo viajaré. Paparare, yo volaré, paparare, yo volaré. Paparare, yo volaré, paparare, yo volaré. Pero que dosura. La ropa. Un visón, sabrosón, hay que dulzura. Un visón, sabrosón, sabrosón, para el Guarare, para el Guarare, yo volaré. Un visón, sabrosón. Oye, mi visón, un visón, sabrosón, yo vuelo pa' el Guarare. Paparare, yo volaré, paparare, yo volaré. Los que a la luna quieren viajar